¿Qué es el Cuerpo Docente? Disfruto mucho ser parte del Cuerpo Docente del Programa de Dirección y Producción de Medios Audiovisuales de la CUNY, ya que como docentes estamos innovando la metodología y la pedagogía para que sea más divertida, que sea más práctica. En nuestro programa, los estudiantes están constantemente llevando la teoría a la práctica en sus trabajos finales. Semestralmente se están realizando 73 producciones audiovisuales entre cortometrajes y documentales y aproximado de unas 250 producciones.